Vale, pues buenas tardes a todos los miembros del tribunal que hoy me acompañan en mi trabajo que se titula, solo recordamos lo que nunca sucedió, en memoria a autor fallecido recientemente, Carlos Ruiz Zafón, que comienza a escribir su novela con esta frase. Antes de comenzar la defensa, quiero agradecer a mi director, Josep Vicente Más Estela, el trabajo e implicación que ha tenido conmigo para que esta presentación sea posible. A la hora de elaborar esta programación didáctica, se ha tenido en cuenta la realidad del contexto educativo en el que nos encontramos, para así establecer un plan de enseñanza de forma concisa. Este plan será un plan de actuación abierto y revisable, puesto que no descartamos realizar modificaciones si así las características del alumnado lo requiriese. De la misma forma, se cuenta con los espacios físicos, temporales y recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las unidades didácticas. Hemos consultado el Real Decreto 1105-2014, que se complementa del Decreto Autonómico de Andalucía 111-2016, la Ley Orgánica 8-2013 de Mejor Educativa y la orden ECD-65-2015. La programación se implantará en el IES Almudéine, centro que se encuentra en los Palacios de Villafranca y que cuenta con 80 profesores que imparten clase a 950 alumnos distribuidos en grupos que abarcan desde la ESO hasta ciclo formativo de grado superior, pasando por bachillerato, formación profesional básica, ciclo formativo de grado medio y llegando finalmente al grado superior. Los Palacios y Villafranca es un entorno deprimido a nivel social y económico, pero si tenemos en cuenta que el municipio se encuentra a 22 kilómetros de Sevilla, podemos entender la diversidad de niveles socioeconómicos que encontramos en sus habitantes. Los Palacios destaca por dedicarse principalmente a la agricultura, a la construcción y al sector de servicio. Y considero importante señalar que la tasa de natalidad en los Palacios es bastante elevada, puesto que se encuentra en un 20,45% frente al 16,74% en el que se encuentra la media provincial. Llevaremos la programación didáctica a cabo con un grupo de primeros de la ESO, con dades comprendidas entre 11 y 13 años de edad, por lo que es docente. En este caso yo no puedo olvidar que es un alumnado que presenta cambios tanto físicos como psicoevolutivos y sociales a lo largo de esta etapa que se verán reflejados en el desarrollo de las sesiones. En cuanto a las necesidades específicas, pues encontramos un alumno que presenta dilencia fonológica y una alumna que presenta TDAH y que suele mostrar problemas para controlar el tiempo que requiere en realizar una actividad. Considero imprescindible que un buen docente sepa relacionar los elementos curriculares entre ellos. Todos estos elementos curriculares han sido consultados en el Real Decreto 11.05-2014 y a modo de ejemplo, si el docente quiere reconocer, si el docente quiere saber si el docente es capaz de reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía, el alumno será evaluado positivamente si reconoce la importancia de la riqueza y variada de las hablas de Andalucía, por lo que entrarán en juego las competencias comunicativas, la competencia social y cívica y la conciencia de expresiones culturales. La evaluación que llevaremos a cabo será una formación continua, una evaluación continua, formativa, integradora y objetiva. Si nos centramos en la actividad del sujeto evaluador, encontramos la teoría de evaluación, donde el docente evaluará al alumno a través de instrumentos de evaluación que mostraremos a continuación, la auto-evaluación, donde el alumno protagonista de su propio aprendizaje se evaluará al mismo y la co-evaluación, donde fomentaremos la evaluación entre iguales. Si nos centramos en el momento de la evaluación, esta será inicial, formativa o final. Sea como sea, el alumnado tiene que aprobar cada bloque que compone la asignatura con una calificación numérica del 5 o superior para obtener el aprobado de la asignatura. La nota final se obtendrá haciendo la media de cada uno de los bloques. Si el alumno no consigue superar cualquiera de los bloques, tendrá que presentarse a un examen extraordinario en junio con el bloque específico que haya suspendido y si aún así no lo consigue, se verá obligado a realizar la prueba en septiembre, pero esta vez con el bloque completo. Se han establecido criterios de calificación que abarcan desde el excelente hasta el insuficiente para dotar al alumno de información que le guíe en su proceso de aprendizaje. Como decíamos, gracias a la teoría de evaluación, a partir de instrumentos de evaluación, el docente evaluará al alumno. A modo de ejemplo, si queremos evaluar el bloque 1 de comunicación oral, se realizarán actividades, una comprensión oral radio-vídeo, quedando a lección del profesor, la participación en debates y un 50% de la nota recae en la exposición oral, debido a la importancia que la competencia oral requiere y adquiere en el alumno. Considero de la misma forma importante que tanto docente como dicente evalúen el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el docente tendrá que realizar una encuesta en la que evalúe si ha conseguido los objetivos, competencias y alcanzado el contenido, así como su grado de implicación, que le lleve a tomar actuaciones de mejora. De la misma forma, el docente, a través de entrevistas individuales, evaluará el trabajo de su profesor. Estas entrevistas se llevarán a cabo de forma trimestral y también realizará una encuesta donde proporcionará información cualitativa al docente sobre el trabajo realizado. En cuanto a la metodología, llevaremos a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, donde promovemos un enfoque interdisciplinar que extrapole los contenidos de una asignatura a otra. Estimularemos el interés y el hábito lector, pero de esto hablaremos un poco más tarde. El aprendizaje será significativo porque fomentaremos el papel activo del vicente ya cansado de tomar un rol pasivo en su propio proceso de aprendizaje. Llevaremos a cabo el enfoque por tareas, donde además de la tarea final será evaluado todo el camino que el alumno ha seguido para conseguirla y donde el lenguaje tomará un papel fundamental. Promovemos un trabajo cooperativo y colaborativo y para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, el docente realizará cambios y realizará adaptaciones tanto significativas como no significativas en función de lo que requieran. Para el alumnado con altas capacidades se propone la elaboración de una obra teatral que será tratada a lo largo de todo el curso. Al final será representada para el resto de los alumnos que constituyen el centro. En cuanto a los elementos transversales, si hablamos del fomento de la lectura, además de las lecturas que se incluyen en cada unidad didáctica y las obligatorias trimestrales, he considerado crear un carnet de lectura acompañado de fichas de lectura para que los alumnos apunten el profesor selle las lecturas voluntarias realizadas, de forma que al final del curso el alumno que más sellos haya obtenido en este carnet recibirá una recompensa otorgada por el profesor. De la misma forma se llevará a cabo un círculo de lectores y una actividad de lector invitado que se desarrollará el último martes y jueves de cada mes. Promovemos también el espíritu emprendedor porque vamos a crear un espacio bibliotecario donde el alumnado se encargue de gestionar el reparto de libros y con esta actividad que se relaciona también con el fomento de la lectura, promoveremos en clase un ambiente lector. Finalmente, debido a la importancia que adquiere la TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, he considerado oportuno trabajar ciertas unidades didácticas a partir de una herramienta que he aprendido a utilizar en este master, una herramienta educativa como es Google Site, para la cual hemos creado un espacio educativo para trabajar la unidad didáctica 2. Considero como punto fuerte de esta programación y uno de mis favoritos la transversalidad que ha añadido a cada unidad didáctica, de forma que se ven aspectos como la diversidad plurilingüística que encontramos en España, la defensa de los derechos LGTB, la eliminación de la violencia contra la mujer o la visibilización de la mujer en cierto terreno, así como el respeto de toda diversidad étnico-social, el fomento de lecturas locales y de autores locales como Joaquín Romero Mulube o de autoras femeninas como Gloria Fuerte. Asimismo, me resulta también interesante de sacar el cuidado hacia el medio ambiente o las sensaciones que la música nos puede aportar. Se ha quedado pillado, creo. Teniendo en cuenta que el curso comienza el 15 de septiembre de 2021 y finaliza el 21 de junio de 2022, las 141 sesiones que impartiremos se reparten en las diversas unidades didácticas en grupos de 8, 9 y 10 sesiones, siendo dedicadas 8 sesiones a la unidad didáctica 1 y 15, 9 a las unidades que van desde la 10 hasta la 14 y 10 a las unidades que abarcan desde la 2 hasta la 9, debido a que considero que los contenidos son más complicados. Si hablamos de los recursos didácticos y organizativos, estos serán principalmente recursos impresos, digitales y organizativos, donde además del libro de texto, el docente elaborará material propio y la lección magistral participativa se verá presente en cada una de nuestras sesiones. En lo que se refiere a la unidad didáctica 3, que se titula En un lugar de la mancha, en la primera sesión se explicarán los contenidos a trabajar y las tareas que servirán para evaluar al alumnado. Se introducirá la narración a partir de hechos a partir de un contrametraje que trata la diversidad sexual y se establecerá un debate guiado por el profesor con el objetivo de eliminar la transfobia existente en el aula, en caso de que existiese. En la segunda sesión, gracias a la lección magistral participativa, se explicarán los elementos de la comunicación, se oirán fragmentos y el profesor y el alumnado recrearán situaciones comunicativas para identificar los elementos de la comunicación. En la sesión número 3, se leerá el cuento La niña de los tres maridos de Fernán Caballero y se propondrá extrapolar el tema a una actividad escrita donde los alumnos tendrán que escribir qué elementos usaría Caperucita Roja en caso de ser la protagonista. Para el alumno que presenta necesidades educativas específicas, la escritura se realizará en casa o al menos se le dará esta posibilidad. En la sesión 4, se explicará la estructura del texto narrativo y se identificarán los elementos en el cuento de Fernán Caballero. En la sesión 5, se realizará una lectura en voz alta de lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidaba a comer, de don Juan Manuel, y se abrirá un debate sobre la importancia de hacerse derrogar cuando realmente queremos algo. En la sesión número 6, gracias a la lección magistral participativa, se explicará el eczema y el morfema, los procesos de formación de palabras y se realizará un juego donde se repartirán tarjetas con lexemas y morfemas al alumnado para que unan cada lexema con su morfema correspondiente y luego lo identifiquen. En la sesión 7 se trabajarán las palabras primitivas y derivadas. A partir de un formulario, a partir de un test creado con Google Formulario, se retrabajarán los conceptos de lexema, morfema, procesos de formación de palabras, palabras primitivas y palabras derivadas. Se propondrán cinco monemas al alumno para que lo analice en casa y se pasará al círculo de lectores, donde los miembros interesados participarán en un debate de lecturas de interés general e interés común para ellos. En la sesión 8 se propone escribir un cuento donde se incluyen los cinco monemas trabajados en la clase anterior cuya temática sea la violencia de género, con la condición de que el final sea un final feliz. El alumno que presente necesidades educativas específicas preparará el texto en casa y dedicará esa sesión con el profesor a preparar la lectura que se realizará en la clase siguiente. En la sesión número 9 cuatro alumnos voluntarios leerán simplemente el título de la composición que han escrito y el resto de los compañeros tendrán que adivinar cuáles son los elementos de la comunicación. Se analizarán los sustantivos del título, centrándonos en composición tanto identificando el morfema como el lexema. Se hará un resumen oral y se identificarán los elementos de la narración. La sesión número 10 servirá de evaluación, para la cual hemos creado de nuevo un examen para los niños que presentan necesidades educativas específicas. Finalmente, la sesión número 11, titulada a sus órdenes mi capitán. En la primera sesión será una introducción a los materiales que se trabajarán y los contenidos que se estudiarán. Se propondrá un texto de la receta del cucu y un texto desordenado sobre las pautas para estudiar bien para introducir el texto instructivo. En la segunda sesión se trabajará la tipología del texto instructivo. Para la tipología textual promoveremos instrucciones a partir de drive. Para la textología gráfica llevaremos a cabo el correcto uso, para lavarse el correcto lavado de manos en tiempos de coronavirus. Finalmente se elaborará una receta por grupos. La sesión número 3 está dedicada a la tipología instructiva oral. A partir de un audio del despegue de un avión y las instrucciones se trabajará este tipo de texto y se abrirá un debate oral sobre la importancia de establecer normas de la playa en relación al cuidado del medio ambiente. Las sesiones 4 y 5 están dedicadas al estudio de hiperonimia, hiponimia, sinónimos, antónimos, campo semántico, monosemia y polisemia. Donde a partir de una ficha se realizarán actividades para profundizar contenidos y se abrirá un debate oral en el que se asocien usando hiperónimos e hipónimos prejuicios que asociamos a cada género. El profesor eliminará todos los prejuicios que aparezcan a lo largo de la sesión. En la sesión 6 se preparará un concurso de tarjetas donde se escribirán preguntas sobre los contenidos estudiados. Y en la sesión 7 se realizará el concurso. El equipo ganador obtendrá 0,5 puntos en la calificación final. La sesión 8 está dedicada al fomento de la lectura. Gloria Fuerte será la protagonista y a partir de su poema, cómo se hace un camello y cómo se dibujó un niño, el alumnado por grupo tendrá que transformar su poema en texto instructivo. Finalmente, en la última sesión explicaremos la tarea final que consistirá en crear un texto donde se elaboren las pautas para estudiar correctamente para lengua española y literatura, debido a que el 23 de abril es el día de la lengua española. Y finalmente se realizará el examen evaluativo del bloque 3. Así que teniendo en cuenta todas estas consideraciones y observando un panorama educativo que bajo mi experiencia en práctica se encuentra en continuo cambio y que cada día sufre nuevas modificaciones, pienso que si queremos acercarnos a un alumnado que poco tiene que ver con el alumnado de hace décadas, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, como decía Howard Hendricks. Muchísimas gracias.